Desde los espacios del Parque Recreacional Alí Primera, la Fundación Alexis Vive, los Panalitos por la Patria, Comuna al Panal 2021, y la Comisión de Participación Ciudadana a través del concejal Robert Longa, realizaron el Festival por la Paz y la Vida en el Oeste Caraqueño. Donde hay exposiciones ecosocialistas, además evidenciando el esfuerzo productivo, donde dos empresas de producción social, una es la panadería, otra es un taller textil, donde está diciéndole que la comunidad organizada sí puede. Además que ante la guerra económica el poder popular se organiza, clasifica y tiene su propio mecanismo de distribución anclado a los CLAT y por supuesto también a toda una planificación de las comunas, de los consejos comunales y de los Panalitos por la Patria. En la misma tierra donde vieron desarrollarse la batalla de Maracapana, se encuentran la gente, la fuerza patriótica Alexis Vive, los Panalitos por la Patria, mostrando lo que son las unidades de producción, las unidades de producción textil, las unidades de producción de trigo, las unidades de producción agrícola, como muestra de que el Oeste se produce, que el Oeste queremos la paz, de que el Oeste queremos la vida. Hoy estamos haciendo recuerdos de la batalla de Maracapana, donde nuestros indios fueron traicionados, donde los indios fueron traicionados y aquí murió nuestro cacique Tiuna. Aquí estamos en conmemoración a un año más de la muerte de Tiuna. Estamos también, trajimos nuestros productos artesanales, como el pan artesanal de la radio Escuela Enciende, de 89.1 de los Frailes. Estamos aquí con Maduro y le decimos a Maduro que no va a haber traición, aquí no puede haber traición y que la gente de Catia, la gente de Huaycaipuro, la gente de Tiuna, estamos rodillas en tierra hoy el día de Maracapana, hoy el día de la batalla, seguimos en batalla, seguimos en lucha y vamos a triunfar. El objetivo general de esta actividad fue integrar a la población estudiantil, las comunidades organizadas e instituciones que se encuentran en las inmediaciones del Parque del Oeste Recreacional Ali Primera y el Liceo Miguel Antonio Caro con la rememoración histórica de la batalla de Maracapana, promoviendo espacios de encuentro para la organización colectiva y ejecutar proyectos comunales, compartiendo e intercambiando saberes en un mismo espacio.